Agosto 11 de 1968 El Consejo Nacional de Huelga dedicó este día a ultimar los detalles de la manifestación programada para pasado mañana, martes 13. La manifestación, que se iniciará a las 17 horas e irá de Santo Domingo a la Plaza de la Constitución, estará integrada por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Los participantes formarán pequeños contingentes que marcharán de tal manera que se alternen los de las instituciones señaladas y de las otras que se incorporen. Un grupo motorizado encabezará a los marchistas para prevenir cualquier intervención del exterior y brigadas con walkie-talkies vigilarán desde las azoteas en todo el trayecto. Miembros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, filmarán el recorrido de la marcha. Se avanzará en dos columnas divididas por un pasillo de 4 a 5 metros para facilitar maniobras. Habrá brigadas de acomodo a lo largo de toda la columna que, en caso de represión, coordinarán la dispersión ordenada de los manifestantes. Se procurará que las iglesias cercanas al trayecto estén abiertas para servir como refugio en caso de ataque. Si se impide a los manifestantes llegar al Zócalo, se dispersarán en pequeños grupos por el primer cuadro de la ciudad y harán mítines relámpago para informar a la ciudadanía. Se hará cuanto se pueda para evitar choques con las Fuerzas Armadas. Si la manifestación llega al Zócalo, habrá un mítin con cuatro oradores, uno por cada institución. Tratarán los temas siguientes. José R. Cebreros, presidente de la Desmoronada Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, declaró que la dirección que encabeza acordó realizar asambleas en los planteles que le son favorables, para que la base estudiantil resuelva aceptar que se forme la comisión propuesta por el general Corona del Rosal al director del Politécnico. Informó que su grupo decidió jerarquizar las demandas del pliego petitorio de acuerdo con el número de posibilidades que tuvieran para la solución. Según Cebreros, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos tomó tales resoluciones porque la actitud del Consejo Nacional de Huelga, al no transigir con las autoridades, es oportunista y aventurera. Hoy, 11 de agosto de 1968.